¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo. Esto ahora es muy difícil pararlo. De hecho, han entregado cartas a los militares en los cuarteles. O sea, cuidado. Han entregado cartas a los militares en los cuarteles para que den un golpe. O sea, esto, vuelvo a repetir, esto había que haberlo parado hace cinco años, en Galapagar, en aquel chalé. Ahí había que haberlo parado. Ahora, esto está muy crecido. Y esto tiene muy, muy difícil forma de parar. Yo, yo sinceramente, aquí tengo una opinión un poco a él. Aquí estamos todos comentando el tema y riéndonos y analizando lo que está muy bien. Pero sinceramente, a mí me parece que estas convocatorias son un puñetero fracaso. O sea, yo creo que son un puñetero fracaso. Primero, porque están convocadas únicamente por un sector político muy determinado. Que es como si cuatro anarcas nos juntamos con cuatro trasnochados de Podemos aburridos de la vida y con cuatro activistas que no... ¿A anarquistas llamando trasnochados los de Podemos, eh? Que sí, que sí, por suportísimo. Ojo. Hay trasnochados del PSOE también. Hay trasnochados en todas partes. Pero como si se juntan a un grupito de gente y dicen, venga, y consiguen un día convocar a unas cuantas miles de personas y se vienen arriba. O sea, quiero decir, en la manifestación más gorda que han tenido estos días en Ferraz han sido, según delegación de gobierno, 7.500 personas. 15.000 según ellos. Quiero decir, en Madrid, por la sanidad, se manifestaron 600.000 personas. El 15.000 estuvo acampado en todas las ciudades semanas. Pero ¿cuál es el problema? Que la manifestación de la sanidad sale cinco minutos en el telediario. Y la de los energúmenos estos te la repiten cada media hora. Claro, por eso digo que también hay que tratar estas cosas con la... A ver, se hemos reído mucho, evidentemente. Pero hay que tratar estas cosas como lo que son. Cuatro tíos violentos que van con otros diez quizá no tan violentos que apoyan unas ideas que, bueno, que pueden ser más o menos respetables, pero que ya está, que esto en cinco días nadie se acuerda. O sea, es que sí que es verdad que se asienta un pozo de radicalismo que es peligroso y que puede haber violencia, que puede haber altercados, que puede haber vandalismo. Pero vamos, ya quisiera, ya quisiera Navascal y todos los que fueron ayer a Ferrar, parecerse un 1% a las actuales de territorio de 6 de enero de 2021. Vamos, ya quisieran, ya quisieran tener esa capacidad de convocatoria. Es que no, no tienen capacidad de convocatoria. Ya hemos salido a la calle, España ha despertado, pero ¿qué dices? Pero si no hay salido ni medio barrio de Madrid, o sea, por favor, por favor. Ha habido mucha gente joven, o sea, gente joven aburridísima de la vida. A ver, vamos a ver, o sea, gente joven, gente que ni siquiera puede votar, o sea, que no tienen entendederas, muchos no tienen entendederas ni para saber lo que es un sistema político, ni cómo funciona, ni nada. Pero vamos a ver, volvemos a lo mismo, o sea, Hitler no se levantó un día siendo canciller de Alemania, ¿eh? Ah, no, hombre, claro. Empezó con un push en Múnich, pequeñito, que falló. Yo le recomendaría a todo el mundo, a todo el mundo, que escuchara el podcast de ayer, de Acontece que no es poco, de Nieves con Costrina. O sea, se lo recomendaría a todo el mundo. Porque los paralelismos que hay con lo que está pasando ahora son muy grandes. Así, claro, sí, sí, sí. Yo soy un artículo sobre, ¿os acordáis de este? Ya queda un poco la historia, pero el levantamiento este Cayetano que hubo hace tres o cuatro años antes de la pandemia. Ah, sí, del barrio de Salamanca. Claro, sí, sí. Que fue dantesco, ¿eh? O sea, también fue muy dantesco. Y que tenía ciertos paralelismos, además, con la preguerra civil, porque había muchos casos que tenían mucho que ver. Aquí la verdad es que tinta muy mal la cosa. Yo este radicalismo que están habiendo, y sobre todo más que el radicalismo, es más que el extremismo, mejor dicho, es la partición en dos sociedades. Es que el problema ya no es el radicalismo. El problema es el apoyo que ese radicalismo tiene de partidos como el PP. Estamos hablando del partido que ha ganado las elecciones. Sí, 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 se acaba, ¿no? Aunque no pueda gobernar, pero se va a gobernar. Mejor no lo recuerda a cada tres minutos. Sí, joder, la verdad es que... ¿Y quién ha ganado las elecciones? Tú, tú, tú. Yo, como me va llego, siento mucho haberos mandado a este paquete para allí, pero ya os digo que aquí no lo queremos, ¿eh? Nos os ocurra mandarnos lo de vuelta. Aquí que teníamos la de... Uy, qué hombre más serio. Este sí que sabe, el gestor. Claro, no lo entendíamos, no pudiéramos saber qué tal está ocurriendo a los equipolleces. Pero vamos a ver, el tema es que aquí en Galicia no le hacía falta decir nada. Claro. Aquí en Galicia, porque tienes... A la televisión gallega que lleva doscientos y pico fines de semana en huelga por la manipulación de este señor. Los dineros que le da a La Voz de Galicia y al Faro de Vigo y al Correo Gallego, que son los tres medios más grandes que hay en Galicia. O sea, este señor, o sea, se lo daban todo hecho. Todo hecho, o sea, es de coña porque tú ves las campañas de Fijo y en todas promete lo mismo y en ninguna hace nada. O sea, es acojonante. Me hizo gracia hoy que veníamos de camino, yo y el compañero paramos a comer en un restaurante y no sé qué televisión estaba puesta, no sé qué cadena, pero estaban hablando de las empresas que se habían ido de Cataluña. Me parece bien. ¿Por qué no hacen la comparativa con el resto de las comunidades autónomas? Porque de Galicia se han ido unas cuantas, pero unas cuantas. Estoy seguro que muchísimas más que de Cataluña, pero seguro además. Sí, 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 está claro que el tema catalán o vasco... Más, por ejemplo, el protocolo famoso de Madrid de las residencias. Feijón hizo exactamente el mismo protocolo, con las mismas consecuencias, pero esto no se comenta a nivel nacional. A ver, mira, Rugby el excreto nos dice, yo creo que esto puede ser un 15M facha para crear otro líder ultra de diseño como no es Abascal. Ellos llevan buscando un 15M facha mucho tiempo, pero no lo consiguen. Y el 15M, ojo, que es verdad que lo hicimos muy bien, porque fueron los indignados y era todo gente de izquierdas. Pero es verdad que había gente que no lo era. Y estaba la gente, había gente incluso poco política. Había gente, había mucha gente despolitizada en el XCM, muchas. Vale, pero sí que es verdad que luego, pues bueno, se lo quedó más la izquierda que otra cosa, ¿vale? Pero es verdad que había gente despolitizada. Aquí no, aquí yo diría que, pues hombre, puede haber alguien cabreado con la amnistía. Pero yo diría que es un problema que se la suda a la mayoría de la gente, a mucha gente. Es que yo lo quiero. Es que vamos a ver, volvemos a lo de antes. Entonces, ¿qué coño le importa a un albañil de Murcia, a un pescador de Huelva, a un agricultor de Castilla y León? ¿Qué cojones le va a influir a él la amnistía? ¿En qué? A mí que me expliquen, ¿en qué va a salir ganando de que un director de colegio de Cataluña acabe en la cárcel o con una multa enorme que no pueda pagar? ¿En qué le va a solucionar la vida al agricultor de Castilla y León, por ejemplo? ¿En qué? ¿En qué le va a beneficiar? Sí, sí, no, en nada. A mí es una cuestión que, bueno, además, como anarquista me la suda muchísimo, pero ya de por sí es que el tema independentista, soberanista, el tema de la amnistía, a mí lo que me preocupa, y yo creo que es lo que debería preocupar a todo el mundo por una cuestión lógica, es sanidad, educación, salarios, derechos laborales, justicia social, igualdad, medio ambiente... Ahora sí, puedo entender que otros tengan otras prioridades, otros gustos, otro enfoque, otro código de valores diferente al mío, perfecto, pero que no me lo quieran vender como España despierta, hijos de puta, os vais a cagar, vamos a tomar... Habéis ganado las elecciones y no podéis gobernar porque no tenéis la mayoría cualificada necesaria, y os cabrea la forma en la que se va a conseguir, pues bueno, igual que nosotros, cuando Vox consiguió entrar en el Parlamento Andaluz, hicimos una protesta antifascista, eso sí, no le estiramos petardos a la policía, no se nos ocurrió, pero bueno, nosotros hacemos nuestras manis antifascista, y era super antidemocrático, pues che, vamos a aplicar la misma vara de medir para todos, cada uno puede protestar por lo que quiera, y es perfectamente legítimo, y que nadie indique al otro, ¿ya está? Precisamente hoy me decía uno en Twitter, oye, pero tú no estabas en contra de la ley mordaza, claro que estoy en contra de la ley mordaza, como estoy en contra de otras muchas leyes, pero mientras estén en vigor, las tengo que cumplir, y de la misma manera que me obligan a cumplirlas a mí, que las cumplan ellos, ¿qué coño? A mí uno también por Twitter me dijo, ah, ahora estáis del lado de la policía, y yo digo, no, hombre, ahora el que está en contra de la policía eres tú, no te gusta tanto el autoritarismo, y viva el orden y la ley, y el a por ellos, pues ahora, dos tazas, dos tazas de autoritarismo, ¿vale? Como con Bolsonaro, esta gente hasta cuando lo votaron, no querías autoridad, pues te lo comes, ¿qué quiero decir? Han estado haciendo una ley que era muy autoritaria, muy represiva, es que además es una ley que han hecho ellos, que es lo más simpático. Claro, y ahora quejándose, y quejándose, siendo que la policía, que ya lo hemos comentado, nos ha aceptado mucho mejor que nosotros, o sea, a nosotros la policía que nos ha cargado por unas tonterías... Y por nada. No por estos incidentes violentos. O sea, yo acuerdo de una vez cargando que por la calle Colón de Valencia, ya viniendo a los lechegas, en el corte inglés, y en el corte inglés, llegamos 20, éramos 20, éramos 20, éramos muy poco, pues no corría ese día, madre mía, tú y ahora tú te sentaste en un banco en plata, ¿no me dicen loco? Yo me da tiempo a oír, yo me dicen loco, yo digo, yo creo que todo mundo, bajaron de repente, en ruina bajaron de repente, y como hostia puta, y si que habíamos cortado la calle, era zona peatonal. Aparte, aparte están preparados, ¿eh? Están preparados. Yo cuando hice el servicio militar, entrenaban allí, en el cuartel donde estaba yo, entrenaban, y cuidadito que están preparados. Mira, Kevin dice, hombre, es que cuando hicieron la ley, la idea era aplicarse a los demás, no contábamos que se aplicara a ellos, como con todas. Claro, si es que tú los ves sorprendidos como un chico este, de por puto defender España, que no se lo esperaban, pero ¿cómo nos van a tratar a nosotros como a personas normales? Como si fuéramos rotos, como nos van a tratar a nosotros como si fuéramos rotos. Los españoles de bien, los españoles de bien. Eso decía Javier Negre. Claro, es que el problema es que esta gente se cree que la policía les pertenece, y la policía no les pertenece ni a ellos ni a nadie, la policía son unos funcionarios que cumplen órdenes, punto, y se acabó. Que después tengan más buen rollo, menos buen rollo, tal, vale. No lo vamos a negar, todos sabemos lo que hay. Pero te digo que una vez que le dan orden de, oye, disolver esto, ellos entran a saco, y olvídate, y les da igual que lleves una rojigualda como una bandera republicana. Te van a disolver. Sí, pero hostias. Sobre todo si les tiras petardos. Además, según dijo la poli, la orden que tenían ayer era solamente cargar bajo dos supuestos. Uno, si recibían agresiones, es decir, si tiraban objetos y tal, que se dio. Y dos, si después de dar varios avisos, que aquí en el 15 me no avisaban nunca, si daban varios, si después de dar varios avisos, pasadas las 10, no se disolvían. Esas fueron las órdenes que dio delegación de gobierno confirmadas por la policía. Y hay policías a las que esa orden le ha parecido floja. En plan de, bueno, bueno. Que era una orden que les recordaba a los CDR, que también les decían ir con cuidado con ellos y tal. O sea, que imagínate. Es decir, ha sido una respuesta tirando a conservadora, en el sentido de esperar hasta el último momento para disolver. Y aún así, hay un momento en el que unos cuantos antidisturbios se quedan como aislados, cada vez pasa, y les ha, vamos, y yo veo a mucha gente ahí, yo veo a más de 100 personas ahí tirando objetos sin parar, volando mesas, contenedores quemados. ¿Qué dices? Es que en cuatro años del 15 me no he visto un puto contenedor quemado. Pero ni uno. Pero es que lo digo, es que es por ejemplo, de la misma manera que se creen que el país es de ellos, se creen que la policía es de ellos y se creen que el ejército es de ellos. Es cuando yo conozco muchos militares que no tienen absolutamente nada que ver con ellos. O sea, ahí no quieres ver nada de ellos. Sí, sí. Yo la verdad es que las imágenes que se han visto de violencia contra la policía han sido muy fuertes. Sí, sí. Es decir, han sido, yo la vi y dije, joder, que exageración, en plan de rodeándolas y pegaba piedras. A mí me hizo también mucha gracia un vídeo, que a lo mejor lo veremos luego, cuando sorprendían, ¿no? De que había gente andando, pasaba una lechera y bajaba un antidisturbios y los perseguía. Y otros, pero ¿cómo la policía nos hace esto? Es que tiene la sensación de decir, a nosotros no nos tendrían que hacer esto. Es decir, son de... Es como el vídeo de la otra, ¿no? Que tengo que ir a cuidar a mis hijos. A ver, tía, que estás detenido. A ver, los has dejado como una niñora. Búscate la puta vida. Muy fuerte, muy fuerte. Pues, nada, bueno, nos queda algo de tiempo, pero por ir encauzando un poco, nada, vosotros, ¿cómo veis el tema? Es decir, ¿qué creéis que va a pasar en los próximos días? ¿Cómo creéis que afecta esto al PP, a Vox, al reparto de escaños, a la investidura? ¿Cómo cree que cree la gente del chat? Yo creo que se va a desinflar. Y aunque hay convocatorias hasta el mismo día de la investidura, hay convocatorias hasta el 25 de noviembre, las hay hoy, mañana, pasado, en diferentes ciudades, en diferentes momentos. Se están sumando cada vez más organizaciones, esto es que lo va. Pero yo creo que vamos a estar viendo manifestaciones cada vez menos numerosas, quizá en algún punto pueda superar algún número, pero sí que manifestaciones en las que yo creo que el PP se va a distanciar todo lo posible. Y en las que no se van a volver a ver tantos elementos radicales como he visto estos días. Yo creo que va a estar la cosa más organizada, que habrá convocatorias como la que vimos el 9 de octubre. Seguiremos viendo banderas franquistas, y todo hasta el rollo, ¿vale? Pero yo creo que lo que hemos visto estos días a nivel de violencia y a nivel de pegar a la poli, yo creo que eso no le interesa a la extrema derecha, ni a Vox, ni a PP. Yo creo que no interesa, sinceramente. Y yo creo que se va a bajar un poco la tensión, y lo vamos a ver a partir de hoy. Y que al final, Pedro Sánchez se ha investido, tendremos otro gobierno, y fin. Y ya está. Yo creo que no va a trascender esto. Y yo creo que tal y como ha seguido el camino del radicalismo y de la extrema derecha en este país, seguirá perdiendo apoyos y seguirá bajando. Y que estas manifestaciones no le han ayudado en nada. Esa es mi lectura. A ver, yo creo que a quien más le afecta esto es al PP. Porque Vox es un cadáver político, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Vox es un cadáver político. O sea, le va a pasar como Ciudadanos. Quedará residual ahí, con 8, 9, 10 diputados, lo suficiente para que Abascal siga robándole a sus afiliados, y punto. Pero al PP sí le va a afectar mucho, porque hay gente que es de derechas, que es del PP, pero que no está de acuerdo con esos temas. Claro. Y por ahí es por donde creo que a lo mejor se puede parar el tema cuando el PP vea que esto no les lleva a ningún lado. Ahora, de todas formas, yo creo que el día de la investidura van a intentar liar una gorda. Yo creo que también. Pero también es cierto que yo creo que mucha de la gente que va a esas manifestaciones no le mola nada. Este rollo no le mola nada. O sea, yo creo que hay una parte que sí, pero yo creo que hay una mayoría, sobre todo la gente mayor, de mediana edad, que no le mola este rollo. Que es verdad que es raro que les sorprenda, pero yo creo que no, no les mola. Y yo creo que no van a ir... Además, he visto mucha gente quejándose a través de redes sociales que no quiere estos rollos. Es decir, yo creo que se les ha subido a la cabeza y a muchos radicales le ha subido a la cabeza, en plan de, me puedo apropiar de esto para liarla. Pero yo creo que ese no va a ser el camino. Ni que quiere seguir Vox, en realidad, ni que quiere seguir el PP, ni mucha de la gente que va... Yo de Vox tengo mis dudas. De Vox tengo mis dudas. Porque tengo bien claro... Igual tienes sectores que sí. No, no. Yo tengo bien claro que si Vox ahora consiguiera el apoyo de los militares, si pudieran dar un golpe de Estado, tengo clarísimo que lo van a dar, porque no son demócratas. Claro. Son nazis. Punto. Claro. Son nazis. No lo hacen porque no tienen fuerza suficiente detrás. Y cuando digo fuerza, no me refiero a fuerza de gente, sino a gente armada que lo pueda llevar a cabo. Pero cuando hablamos de violencia, una cosa es organizar un plan tipo golpe de Estado para tomar aquello, hacer aquello tal. Eso es posible. Que haya sectores de Vox que puedan estar de acuerdo en eso. No lo sé, pero podría ser. Pero el rollete de enciende una bengala, le tira un petardo a la policía, coge un palo de hierro y te lo meto en la cabeza y me voy corriendo. Ese rollo no les mola nada. Esos de cachorro. Ese rollete no les pega nada. No les pega nada. Sí, pero es que vos... No solo amanece a los que le quedan son los cachorros. Porque la gente normal, la gente mayor ya no vota Vox. La mayoría ya se van a votar al PP. No van a votar a Vox. Sí, eso puede ser. Vox donde pesca es en la gente joven mal informada y manipulable. Pero también, yo creo que, sobre todo a la derecha más tradicional, esto tampoco le interesa porque muestra muchas contradicciones. Es decir, una, enfrentarnos a la policía, que no les viene bien, porque muchos de ellos no son sus votantes. Luego el tema de enfrentarlo a otras organizaciones. Es decir, ¿qué está pasando con la derecha? A mí que me digan cómo puede ser. Que ahora el rey sea un traidor. Que el papa sea un rojo. Que la policía ayude a romper España. Es que, en mi opinión, le están pasando al antiguo régimen por la derecha a toda esta gente. Es decir, es que todos los estamentos de poder conservador ahora son rojos y traidores. No sé, yo a esta gente le diría que se calmase. A mí me recuerdan al chiste del hombre que va a contradirección, ¿no? Y que dice, ¿por qué están todos equivocados? Pues ellos igual con la gente. ¿Por qué todos hacen de extrema izquierda? No se están haciendo el resto de extrema izquierda. Es decir, son ellos los que están viendo al extremismo. Y, particularmente, yo estoy bastante tranquilo de lo que hemos visto porque es verdad que aunque agita mucho la calle y da mucho miedo, para el electorado no va bien. A mí, por ejemplo, yo viví la época del 15M de 2011 y yo recuerdo la frustración de estar manifestándonos cada día y que viniese mucha gente y petarlo y que luego Rajoy nos piese a todos en la cara con su validez. Vamos a ver, es que eso es el mito de la caverna. Es el mito de la caverna de Platón. Tú estás metido en una burbuja y en ese momento esta gente está metida en una burbuja donde solo ve banderas de España, banderas preconstitucionales, gritos de viva Franco, la Constitución es malísima, Sánchez nos está robando, se va a romper España, tal, y no salen de ese bucle porque además no quieren salir. Entonces, claro, después vienen los disgustos. Volvemos a lo de antes. Tú hinchas las encuestas con medios afines porque, qué casualidad, o sea, el CNI, no, joder, ¿cómo se llama? El que hace las encuestas del gobierno. El CIS. El CIS, efectivamente. O sea, el CIS fue el que más se acercó. Sin embargo, se tiraron toda la campaña diciendo que el CIS mentía, que el CIS engañaba, que las encuestas buenas eran las de ellos. Claro, después viene la hostia y ya viene, no, es que hubo pucherazos como tal. No, amigo, no. Pucherazo lo diste con las encuestas. Las encuestas del señor Jiménez Los Santos, del señor Herrera, del señor Inda. Entonces, claro, pasa lo que pasa. Sí, 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 tal cual. Pero, además, es muy frustrante el aspecto en que, es decir, que han perdido las elecciones más fáciles de la historia. Es que eran las más fáciles de la historia. Es decir, es la peor crisis de España en 10 años. Con la izquierda alternativa dividida y con un PSOE que en teoría estaría desgastado. Y, claro, presentan al tipo más inútil del PP que por eso a mí, fijo, ahora mismo, tampoco lo rechazo mucho porque dices, es un tipo bastante torpe. Es decir, no es mucho mejor que Pablo Casado. Y los de Vox que se vuelven locos y dicen, pues ya hemos ganado, vamos a decirle a esta gente que vamos a acabar con todo. Y tú, hombre, eso no hay que decirlo. Es decir, si eres un fascista no tienes que decirlo, tienes que callártelo y cuando gobiernes empiezan a hacer unas raridades, no es ABC de la extrema derecha. Si además... No, te plantan la lona gigante para decir que van a reventar a todo el que odia. Hombre. Es que además Vox se está... Bueno, claro, desde aquí ya he descubierto nunca hemos considerado ni que Vox sea nazi ni fascista. Tiene elementos que comparten, pero también es cierto, o sea, para nosotros Vox es alt-right, es derecha alternativa, pero también es cierto que se ha ido radicalizando con el tiempo. Los elementos nazis y fascistas dentro del partido y franquistas sobre todo cada vez tienen más peso. Cada vez tienen más y cada vez tienen un discurso más radicalizado. Ahora parece que después de las elecciones se han calma un poco. Se han metido en la cueva. Se han metido en la cueva, por ahí, claro. Tienen al Buxade cada vez cogiendo más poder, que es el representante del ala más falangista dentro de Vox. y, claro, se está notando, ¿no? Y todos los organismos satélites de Vox, Revuelta, Solidaridad, Dicenso, han estado desbocados, claro, dando ya la victoria por ganada. Pero, claro, desde que se fue Macarena Olona y reventó aquello, Vox está abocado a fracasos y llevamos tiempo diciéndolo. Entonces, esto. Tengo varios podcasts hablando del fin de Vox, Si buscáis en Podcast La Trinchera encontraréis varios con Vox que desintegra el fin de Vox hace ya meses, Hace ya por un año porque lo veíamos muy claro que está yendo muy mal la cosa para ellos. Sí. No, no, a ver, a ellos en cuanto han tocado poder y se han visto lo que son, la gente no es tonta. Claro. La gente no es tonta, la gente ha visto que estos señores esto es un chiringuito para que cuatro mangantes que no han pegado palo al agua en su puta vida vivan de puta madre, no es más. No es más. Vox es eso. Vox es un chiringuito para que cuatro vividores como Abascal, como el Espinosa a los Monteros, como la Monasterio, como la Olona, que no pegaron palo en su puta vida vivan del cuento. No hay más. No hay más. Es lo que es. ¿Qué pasa? Que, claro, ellos vendían la moto no, vamos a acabar con los chiringuitos y vamos a bajar los sueldos por el amor a España, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando la gente llega al gobierno y ven lo que están haciendo, dicen, hostia, ¿a dónde vamos con estos tarados? Claro, sí, sí, de hecho... Imagínate... ser siete perfil... sí, ¿Peres?